Ellos Cuando ven necesitados Pero son muy solidarios Cuando llega el noticiario Ellos nunca tienen hambre, ellos exprimen en tu sangre Ellos nunca necesitan, ellos tienen todo Ellos intervienen en la TV Y a la prensa amarilla Y que nunca salga al aire Que hay familias desnutridas Ellos alimentan sus riquezas Ellos alimentan su codicia Ellos siguen rafiñando De un país que está en ruinas Han comprado el poder, han comprado la justicia Han comprado los derechos de tu misericordia No hay podito desnutri El violón El violón El violón El violón El violón El violón Oceanía Un malicol de oros ensangrentados